Bueno, Yamil Díaz está preparando el primer encuentro nacional y rioplatense de Renault Twingo. ¿Cómo vienen los preparativos? Vienen muy bien. Hay buena expectativa de varios departamentos que van a venir, ya confirmaron. Pienso que vamos a hacer decenas de Twingo y mucha gente. ¿A qué hora arranca? Va a ser en el predio del Club Ciclista Las Rojas, así en la pista de ciclismo. ¿A qué hora arranca y cómo va a ser un poco la movida? Bueno, arrancaría a las 9 de la mañana del domingo y la hora para finalizar estaría a las 18.30 horas más o menos. Arrancaríamos con una caravana que va a salir de la ruta 54, kilómetro 8 y medio de la ruta 54 más o menos, de la radial de Juan Lacaze, perdón. Y bueno, ahí vamos a dar una vuelta por la ciudad y volvemos al predio de Las Rojas, donde ahí empiezan las actividades de música, que va a estar el Cenicienta Show actuando primero, después van a estar oxidados y después va a cerrar la clave de Colonia. ¿La llave? La llave, perdón. ¿Dúo la llave? Sí, ahí va. Bueno, y un poco la invitación es para todo público, los que les gusten los autos, pero también van a haber diversiones para los niños, además de música, stand de feria. Sí, 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 claro, sí, claro, por supuesto, es para toda la población, va a ser una entrada módica de 50 pesos y los niños menores de 13 no pagan, van a haber algún... ¿Tienen derecho a participar al sorteo con la entrada? Sí, claro, aparte tienen, con la entrada, que son numeradas, es una pulsera numerada, participan de varios premios con la entrada. Bien, esto supone, además del evento en sí, que va a ser meramente participativo, simplemente para ver gente que tiene ahí como un tesoro estos autos tan particulares. Es verdad, es verdad, sí, esto no es competencia, cuál es el más lindo, el mejor equipado, no. Cualquier Twingo puede concurrir, lo principal es que llegue al predio. Y bueno, van a ver, están también de feriantes, se van a beneficiar cuatro instituciones de la zona, acá, que son el Cardín Infante 72, el Grupo Veraca, a ver, este otro grupo de Juan Lacase, que no me sale, Lacas, sino de Nación, exactamente, y me está faltando COVID, Cooperativa de Viviendas COVID. Perfecto, bueno, este evento que fue declarado de interés municipal y de interés departamental. Sí, exactamente, es así. Bueno, a recordar los datos, entonces, este domingo, 12 de noviembre, desde las 9 de la mañana, durante todo el día, hasta la tardecita, allí en el predio del Club Ciclista de La Roja. Exactamente, es así, quedan todos invitados, así que los esperamos. Y todo es organizado por Talleres Díaz. Organizado por Talleres Díaz, exactamente. Para quienes tengan Twingo, tiene autopartes de Twingo, de otros autos también, pero especializado en Twingo. No, especializamos en Twingo, exactamente, viene en todo el país, viene de todos lados. Esperamos gente de la Argentina también, que están invitados, a ver si llegan algunos. Y a raíz de eso se ha conformado una comunidad de fanáticos de los Twingo, y fue por eso que surgió un poco todo esto, ¿no? Es así, sí, es verdad, tenemos el Grupo de Twingo Uruguay, y repuesto a accesorios y servicios, que ahí pueden ver también el evento. Y tenemos un grupo de WhatsApp también. ¿Cuál es la parte más difícil de encontrar de un Twingo? La parte, bueno, hay varias. Pero una, una. Para las rejillas del tablero son muy difíciles de encontrar esas. Son muy difíciles, sí, nosotros tenemos acá. Son muy difíciles, sí, nosotros tenemos acá.